Pero fíjense qué curioso, ahora que hay una reforma electoral que sí busca restituir la constitución para que dejen de cometer esas triquiñuelas, ustedes cobardemente van y se esconden en el amparo con tal de perpetuarse. Sinvergüenzas. Cuando la reforma del 2014 violaba la constitución, ustedes no se ampararon. Ahí sí debieron hacerlo y no ahora. Y mientras tanto, han sido los operadores de una sarta de mentiras sobre la reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con el pretexto de que la democracia está en peligro, toda la derecha, incluyéndolos, buscan descalificar las próximas elecciones que por cierto tienen perdidas. Solo quieren planchar el terreno para impulsar un golpe blando en conjunto con el PAN, con el PRI, con el MC y con el PRD. Pero esa cantaleta ya nos la conocemos.